muy buenas a todos bienvenidos a mi canal estamos de vuelta en firewatch antes que nada pedilo disculpas por el vídeo anterior decidí subirlo igualmente aunque había cortes los que viste en el primer capítulo lo habéis notado en la zona del bosque se cortaba esto se debía porque no sé por qué pero el actitud mini es el programa con el que grabo le dio problemas al grabar este juego a 1080 así que lo estoy grabando a 720 porque si no da esos cortes ahora mismo no tendrías que tener ningún corte en pantalla y esto no verás si estáis viendo el vídeo si está online es que no hay cortes porque si no tendréis guardarlo como sea y no lo subiré el vídeo es que lo he subido sí o sí con esos cortes porque si no lo que es la historia tan emotiva que hemos visto por primera vez y todo eso costaría un poco el rollo volver a repetirlo entendéis entonces claro para no tener que haceros el rollo vosotros sino tener que hacerme el rollo mismo de repetir la historia pues he decidido subirla con esos cortes pero bueno como la mitad era del capítulo es historia no creo que pase nada ahora refasquemos la memoria hemos unido a esta caja 306 hemos pillado la cuerda la barra no había pillado porque si no nos iba a dar una diarrea para el señor mío y vamos a buscar a ver las chicas estas que tenían como era el zoom aquí las chicas que tenían los fuegos artificiales que están por ahí sale una marca ahí vale vamos a ver como he dicho no tendría que tener ningún corte si tenéis algún corte pues entonces no veréis el vídeo así que no vale la pena hay que para andar rápido que dice ah vale que vale ok 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 y ya dándole a esto como un tonto porque yo le doy hago lo que es pulsar en la el botón r el el esto para correr pero claro si le puede dar a la x es mucho más cómodo vale a ver qué bonito es todo tío yo voy a 1080 votos logrés a 720 pero aún así no se habla perdón yo ahora voy a 1080 votos logrés a 720 pero aún así se ve súper bonito encima cuando con el mando y están por ahí los fuegos artificiales pero vamos a seguir por aquí se va por esta zona se pongo no amarre para la cuerda correcto así y fumando el pedregal ah quizás lo llames barranco deslisiado yo lo llamaría la viva de negra que te parece jefe de mierda que quiere hacer que me mate barranco deslisiado jajajaja que bueno este ejemplo yo ¿Cómo bajo? Bueno, ni idea. ¿Con la cuerda? Sí. Vale, os habéis fijado también de que las conversaciones ya son más seguidas, no sé por qué, eso sí que lo noté yo jugando. Las conversaciones... ¿Qué quieres ahora? Estas ya están ahí delante de nosotros. Vale, lo que decía, ahora las conversaciones se ven más seguidas. Antes no sé por qué, había una especie de... Creo que estoy perdido. Creo que podría estar perdido. Estoy todavía en el slide de salida. Sí, simplemente suba y siga. Lo que decía, las conversaciones ahora se ven más seguidas. Errate y amarrad la cuerda al mosquetón. Ahí. Grande, Henry. No sé si es el rappel en plan del adivinador este de aquí de España o rappel de bajar el rappel, claro. Vamos. Oh, no, no, no. Dios, eso tiene que dolear Henry. Uff. La radio está bien, ¿no? No se ha roto. Wisssss. Wisssss. Hey. What the hell is wrong with you? Hmm. Cripple Gulch got me. Okay, ¿puedo poner...? Vale, no. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a bag for the rest of your life. No, I think I'll make it. Vale, sí que se ha corto, ¿os habéis fijado? Hay un microsegundo en el que todos unidos se corta y luego sigue lo que es el audio, pero bueno, no sé por qué ocurre eso. Espero que no se esté saltando el vídeo en sí, porque si no ya es una mierda y no sé que habría como arreglarlo, pero bueno. Aquí hay otra cuerda. ¿Veis? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace esto? Hacia el oeste, hacia ahí, vale, espero que el vídeo se esté viendo bien, en serio, es decir, yo lo voy a revisar después, pero espero que se esté viendo bien, por los cojones de mi... Sí, menudo pedazo de sitio para acampar, correcto, parece la colina del Rey León, un poco más baja, pero parece un poco. Estos acantilados son una pasada, ey, no estoy seguro de dónde buscar, bueno, pedazo de sitio para acampar, sí. ¡Ahí hay una hoguera! ¡Ahí hay una hoguera! Así que tiene que ser por ahí. ¡Segurísimo! ¡Oh, oh! ¡Qué gente más guarran, serio! ¿Los idiotas están en el lago? Sí, ellos, solo encontré donde están despediendo. ¿Se ve cómo...? ¡Correcto! La gente como madre de mierda, bebe cerveza de mierda! David Eichel Ah, que tenemos que limpiar a nosotros, ¿qué dices? ¿En serio? Vale, pues venga, si es nuestro trabajo, pues oye, limpiamos aquí la flora de los demás, venga El parque tiene que estar limpio El parque de Shun Shun Shun, no sé cómo se llamaba, pero bueno, algo así, ¿sabes? Limpia, 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 que guarra, en serio A ver, no es porque sea el juego en sí, pero sí que hay gente que... No, no la tires, no la tires, Henry Sí que lo eres, Henry, lo siento, pero eres un Firewatcher No puedes dejar que las lapas estas se queden aquí A ver, la gente es muy hija de puta, en serio, ¿por qué? Porque cogen, se dejan una hoguera encendida, por ejemplo Las latas tiradas por ahí y no tienen ningún respeto por nada, pero bueno Una hoguera Oh, mira, deciden de tener un campfire, también Sabes, color codiciaron los señores de la hoguera, en caso de las personas sean illiteras, pero creo que eso no se cuenta de que solo estupido, ¿no? Bueno, yo le he puesto su fuego Mano, yo le llamaba ese fuego de la hoguera, algo bueno, también Hey, puedo siempre empezar Hmm Uh, no, creo que tu primer instinto fue el correcto Bote de whisky Drunk pyromaniacs, fucking great Fairy Terry Irish, single malt, whisky, distiller, matured and bottles, vale Voy a guardarla, oye, para mí Ya que la han dejado ahí, pues mira, Henry se la lleva a la saca Unas mochilas aquí, ¿no? Sí No puedo costillar, ¿no? No, vale Pues vamos a seguir limpiando, oye Más latas por aquí, venga La borrachera que tendrán, madre mía Debe ser un grupo de... Mira los fogos Más latas, venga, las latas, allá full Más latas, venga, las latas, allá full ¿Alguna más queda por ahí? ¿Aquí arriba? Nope Ninguna, ¿no? Pues a ver dónde... LOL No puedo hacer nada con la ropa, no, vale Son dos personas, una parejita solamente, un chico y una chica, o lo que sea O Se escucha la música de fondo, ¿no? Sí, sí, se escucha la música Sujetada Sabemos que hay una chica Una pirámide desnuda mantente profesional ¿Puedo hacer algo con el sujetador? Sí Vamos, Henry, sea un poco pervertido, va ¿No lo puedes pillar? ¿Quidártelo? No No me jodas, en serio Pobre Henry ¿Qué? No quiero decir esa palabra de nuevo ¿Por qué? ¿Porque eres 12? Jajaja, Dalila, no te pases conmigo, anda La coge así como si fuera asco, el pobre Henry, eh, pero vamos Vale, música ochentera, tengo un corte ahí, no sé por qué, pero bueno Qué buena música, tío Espero que no me den otro sujetador Segundo par de ropa interior Hay dos mujeres desnudas Ojo Son dos chicas Sí, sí, Henry, a que te digas Seguro No me gusta, se corta ¿Por qué se corta? Tenta coger tu lengua del suelo Ehh, no puedo hacer nada No, ya no sé, sí me va a dar Las chicas están por aquí Míralas Qué bien se lo pasa, en serio Yo los encontré en el lago ¿Skinny-dipping? Sí ¿Es un hombre ahí? ¡Oh, hombre! Jajaja, hija de puta de Lila Adolescentes están borrachos Sé que estáis tirando otro cohetes Esperad con los fuegos o las cargáis Ah, se educados, venga, que son dos chicas, están desnudas Tienes que tomarla fácil con los fuegos, ¿vale? ¡Tienes que tomarla fácil con el bufé de Sizzler! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Bueno! ¿Por qué los hombres piensan que es bien que solo miras a la chica? ¿No puedo hablar? Ah, vale Tengo otra respuesta a mierda Siento haberos molestado, pero tenéis que iros No tiras cohetes Sí, deberías ser Este es un país libre y deberíamos ser libres en lo que queramos ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Oh, Dios mío! ¿Es eso lo que eres? ¡Suscríbete! ¡No! ¿Puedes salir de aquí? ¡Todo! ¡Todo! ¡Estás fuera del bosque! ¡Estás fuera del bosque! ¡Estás fuera del bosque! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo se pasan con el pobre Henry! ¿Y no puedo hablar con Dalila? ¡No! ¿Y esto? ¡Qué bueno! ¡Fuera que se volvieron! ¡Perdón! 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 Bueno, eh... ¡Pero creo que lo voy a llevar a casa! ¡Sí! ¡Pero creo que así! Pero, sinceramente, no me gustan esos cortes de sonido, tío. ¿Y ese ruido? ¿Lago Jonesy? ¡No! No, se llaman malos, va... ¡Ehh! ¡Esta luna parece un buen lugar para nadar! ¡E incluso si las últimas personas que lo hicieran fueran asesos! ¡Qué bonito! ¡Vamos a llevarnos esto! ¡Para casa! Y por donde tenemos aquí... ¡Duford! ¡No! 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 Pero esa música que escucho hace un buen caso de los que sepan! No, tampoco entiendo... ¿Dónde estaba esto? ¿Aquí no? Ahí te quedas, para las chicas... ¡Vámonos! con esto, vale, miramos bien en el torredor, vamos a ver el mapa, tenemos que volver a Tuforg, ¿y dónde estamos? Vale, hemos ido por abajo, supongo que tenemos que ir por arriba y venir por esta cueva de aquí o algo, quizás, ya veremos, guardar esto, anda A ver, por aquí, no, aquí por abajo, por el riachuelo esto, supongo que el punto del cañón este será esto de aquí, ¿no? A ver, sí, correcto, bajamos de Wampaa y sigamos por aquí Sin sonido, sin música, mucho mejor, a ver, la música está chula, de los años 80 por ahí, está todo chulona, todo chulona, pero vamos, el sonido de la naturaleza es siempre mejor, me funda el hecho de que cuando haya conversaciones se me corte, pero bueno espero que no sea importante, mientras que no se corte la imagen, como ha hecho en el vídeo anterior, mientras que no se corte la imagen, todo irá bien vamos, corre un poquito señor Henry, que es tan lento, hay que ir al otro lado, supongo, aquí sí, sí, ¿dónde estamos ahora? Pff, no hemos hecho ni una tercera parte nada más, vamos a correr un poco, anda me repito, pero es que mirad esto ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, mira, yo estaba... ...y cuando te invitó a tu trabajo. Sí, bueno, no eres el primer boss para ser culpable de eso. Lo sé, lo sé, lo sé que puedo ser un poco púshy, ¿sabes? Ponerte en el lugar de... ...porque estás aquí y cosas. Mmm, no estaba tanto. Está bien. Lo, 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 mantendré a ese tipo de cosa a un mínimo. En todos modos, déjame saber cuando vuelves a tu mirada. Vale. Eh, guarda la radio, no puedo hacer nada, vale. LB para hacer Zoom. ¿Dónde quiereas que haga zoom? ¿El arriba? Ah, mira, este es mi puesto, ¿no? Tiene que ser mi puesto, sí 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 sí. Sí 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 sí. Sí 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 sí. Vamos allá. Vamos por aquí, ¿no? Sí, Clim resistant. Ahí ponía Clim resistant. déjame de ahí, ya estamos. Qué bonito, tío. Es que esto es precioso. Está anocheciendo de repente y es algo precioso. Puesto de Two Forks. ¿Cómo puedo llegar a mi torre? ¿Cómo puedo llegar? Hija de puta. Este es de Layla. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Corre un poquito, venga, Henry. Saca el mapa. Vamos a ver dónde estamos. Estamos lejos todavía. Guarda esto, vale, y vamos por ahí. Hasta que encontremos una salida, oye, un camino para poder ir a donde sea. No me jodas que tormenta ahora. Eh. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning. It just means we'll be busy. Hurry home, and try not to get hit by lightning. Norte, está por allí. I got hit by lightning when I was nine years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning seven times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what happened. Ah, no? I killed them. Suicide. Joder, madre mía. Hay gente para todo. Pasamos por aquí, no sé cómo puedo pasar por ahí. Ejemplo, porque tú precisamente estás un pelín gordito, pero bueno. Eh, tormenta, tormenta, vale. Con cuidado, por favor, con cuidado, eh. Avanzamos. Avanzamos por aquí. No veo ninguna manera de salir, eh. De hecho, ya hemos pasado esa zona, así que por aquí no podemos volver a entrar. Lo único que queda es el caché que hay enfrente, que debemos de verlo enseguida. Y la cueva hacia la derecha. Vale. Vamos allá. El caché está aquí y la cueva ahí. Vale. Vamos a abrir la caja. 1, 2, 3, 4. Ahí el código. Más sencillo en el mundo, pero bueno. Vale. Vamos a copiar esta información. Caché está aquí. A ver qué ponéis. Danger. Bravery the Great Outdoors. Defend all the frontier. Eh, cuidado. Defendan en nuestras fronteras, etc. Es como si... Oh, linterna. No funciona. Oh, sí que funciona, vale. RS para usar fronteras. Vale, bien. Tenemos una lucecita. ¿Se agota o algo? No, ¿verdad? Vale. ¿Qué hay aquí dentro? Un cuerno. Aquí hay un cuerno. Queratina. Creo que esto es un cero. Andler. Un ranger debe haber encontrado esta frontera. ¿Y para qué guardan esto? Yo qué sé. Está chulo, la verdad. No voy a decir que no, pero bueno. No, chuchuchuchu. Henry? Adentro. Haz canasta, por favor. Henry. No me contradigas. Ahí estamos. Cerramos. Hay que estar en la cueva. Hay que estar en la cueva. ¿Qué está en esta cueva aquí? ¿En Thunder Canyon? ¿En Thunder Canyon? ¿En Thunder Canyon? No lo llamé. Pero en la cueva... No sé. ¿Rocas? El NFS le dice a las personas que no ir por ahí. Es bastante peligroso. Así. Así... Así. Es verdad. Si eres una persona más, puedes ir donde quieres. Excelente. Usaba correr para cualquier persona en Colorado, Susana. Lo haces. Peoria ser mejor explorarlo en algún momento en el año. Eso podría ser divertido. Obviamente, ser muy cuidado. No parezca peligroso. jajajajaja que cabrón que es el henry vamos a la cuerda, a ver, acción de la luz ahora sí juego con el eco de la cuerda, hay un problema por pasar por aquí otro? otro? que cabrona, esto es una luchita, sí 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 que cabrona que es, a ver, que buena tía, ¿otra vez? vale, esto me suena muchísimo, creo que es una especie de canción de la época o algo así y hasta se acabó, creo que lo que hemos escuchado en segundo lugar es una canción de esa época o algo así a ver, por aquí no hay nada, por lo tanto nos hemos dejado nada tampoco no una puerta cerrada qué cortos de morir sin encontrar los llores de la oficina de la forza first mhm sí aunque debbie dice que los pierde hace tres años, así que, quizás su misterios están dejados por la buena ah, maldita sí, pero quizás puedes encontrar otro para dar en tus caitos de caen ¿Hank? Mi nombre no es Hank, es Henry, de la isla. ¿Voy a tener que escalar o qué? Sí, escalar. Pues escalaremos. Qué bonito, oye. Y en otro momento se acerca, y no me gusta cuando se acerca. Mal asunto, las tormentas. ¿En el DOP? ¡Oh! Hay un hombre aquí. ¿Un hombre? Espera, ¿lo está mirando a ti? ¿Está haciendo algo más? No creo que así. Henry, hay algo que... algo que alguien debería decirte sobre esta área. ¿Qué es? ¿Qué es? Está... fuera. ¡Vale! Por ahí no podemos ir, no tenemos que seguir el camino. Estaba ahí arriba. Y nosotros estamos aquí, vale. Seguimos por esta zona. Ojito con la tormenta que viene. Mirad, es que me encantan estos gráficos. Es precioso, ¿verdad? Henry, mira por dónde vas que me veo un despeño incoming. Vale, ahora por aquí. Corre un poquito ahora. Venga, ahí estamos. La torre no tiene que estar muy lejos, ¿no? ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande Henry! ¡Grande! ¡Sí señor! Ahí empujando. Bueno empujando, saltando. Ya me entiendo. Ya me entiendo. Por aquí estaba el tío. Sí. Estaba aquí. Me miraba desde ahí. Clean up. Y... Otra vez a escalar. Venga Henry, tío. Vas a estar escalando toda tu vida. Fijaos que tiene el anillo en la mano izquierda. El anillo del compromiso de Julia, supongo. Pobre hombre. Y ahora... Aquí, vale. Y... Más escalada. Pues venga. Toca escaladas. Vamos Henry, que totas en forma. Una bola aquí caído. Y la torre de un derecho es esta. Allá arriba quizás. Creo que sí, eh. No hay nada aquí interesante. ¿Dónde estamos? Por el amor de Dios. Que no sea que me haya perdido. Eh. No. Eh. ¡Zoom! Vale. Bueno, vamos en buen camino. Vamos a correr hacia allí. Saltamos alto. Ahí estamos, ahí estamos. La carrera, la carrera, la carrera. Venga. Vamos Henry. Tú puedes. Mándote. Vamos Henry. Yo no sé por qué el otro lo llama Hank. Porque se llama Henry, no Hank. Pero bueno. Vamos. Señal de pista cerrada. Está cansado, eh, Henry. Uh. No. Vale. 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 Y allá le doy al gatillo cualquier cosa porque claro, como se habla mucho por radio. No puedo volver a subirla. No. Vale. Y la torre está ahí. Bien. ¿Esto que es? Hinal de madera. Hinal de madera. What the fuck? Forrest Vines? No creo que hay ningún personaje ficcional que me odio más que Forrest Burns. Henry, como empleo del Servicio de Forrest, eso es treason. Vale. Vale. He tenido más secreta. Ahí está. Quédate. Que bueno. Esta es toda la atrocidad que yo soy de nombre a esas de todas formas. Bueno. Eso sería un puno, Hank. Un puno glorioso. Un puno. He ido a junior high con un hombre llamado Royal Butts. Royal Butts. Royal? Butts. 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 Si alguien no lo sabe, butts en inglés es culos. Su madre era creativa. La madre de la Royal, Flo, era un poco de un trendsetter. Flo Butts. Oh man, eso es aún más peor. Bueno, todavía es mejor que Forrest Burns. Es verdad, parece que diga Forrest Burns. Parece que diga que está ardiendo. Es decir, que se pronuncia la palabra burn, que es arder en inglés. Entonces, este generador es todo el poder que tengo aquí. Sí, no va a través de mucho gas, y... Bueno, no tienes mucho en el camino de electrónicos, así que... ¿Qué es el refrigerador? Oh, me lo siento. Lo siento. Puede que tienes que hacer paz con los locos frizzias. No lo podía nunca. ¿Y esto? No me jodas. Entonces, ¿es que solo la habitación en términos de ir a la habitación? Eres un hombre, Henry. Puedes ir a donde quieras. Bueno, al menos número uno. Y, eh, con discusión, voy a ir a donde quieras también. ¿Hm? ¿Puedo lanzar esto? Bien, no me voy a morir lejos. Cierra esta mierda, por favor. No quiero que se huela eso. Vamos acá... A la caseta. A la torre, vamos. ¡Tirididi ti! ¡Ah, Dios! Deja�os ahí, va. ¿Qué? ¿What? Es la mía! Putos cortes de sonido. No me jodas que han entrado en la torre. Seguro que han sido las tías, vamos, por joderme. Oh, mira cómo está esto, tío. Ok, le puse una llamada. Ok, gracias. ¿Tienes alguna idea de quién haría esto? Las chicas del lago, claro. ¿Cómo le puse a las chicas del lago? Ah, f**k them. Bueno, te voy a dejar los rangers guardar un vistazo a un par de jóvenes y preguntar lo que se encuentran. ¿No? No puedo creer que alguien haría esto. Me preocupa sobre los peces y las fuego y eso es todo. Y ahora tengo que preocupar sobre algunos... ¿qué? Los campos violentos? Ah, ok. En la mañana voy a llamar a mi amigo Paddy, quien trabaja en la mesa en Cody. Ellos mantienen una lista de todos los que ha estado en el camino desde... no sé, siempre. ...y ver si podemos conseguir una lista de nombres. No tenemos mucho, pero al menos si algo más ocurre, podemos referirlo a ella y ver si alguna cosa ocurre. Vale... Y digo que son las chicas. Gracias. Necesito que te sientas segura aquí. El tiempo y una arma fue un poco mala idea. Correcto. ¿Renades? Voy a ver lo que puedo hacer. Día 2, vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Antes de que siga, porque ya llevamos 32 minutos y he estado bastante largo. Y... no. ¿No puedo pararlo? No. Vale. No, no quiero. No quiero seguir. ¿Estás mirando? Bueno. Vamos a dejarlo. No te voy a contestar, chicas. Bueno, sí. Una. No, no sé lo que es mi problema. No, no sé lo que es mi problema. No, no sé lo que es mi problema. ¿Qué? ¿No te gusta Hank? Sí, no me gusta Hank. Pero... ¿Hanks rima con Hank? No, no. Ok. Vale. 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 Después del termo maldito que estaba ahí dándome el tío y vueltas, vamos a dejarlo ya sí por así. Ya sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. El único problema que les veo ahora son los cortes de sonido, entonces es raro de alguna manera, porque no sé por qué ocurren, pero bueno. Lo que decía antes, aquí tenemos una foto... con Julia, que no hemos visto antes. Está tan chula. No se ve la cara, pero bueno, es normal, supongo, vamos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like si os gustó, dale a like si nos gustó. Como he dicho, si veis en el vídeo es que el problema de los saltos de imagen está arreglado. Has debo agarrar el maldito salto de sonido, pero bueno, espero poder arreglarlo, si no, pues, solo ocurre cuando se habla, así que no creo que pase nada. Aparte de eso, pues ya está. Nos vemos en el siguiente gameplay y espero que hayáis disfrutado conmigo. Hasta luego. Muy buenas a todos. Bienvenido a mi canal. Estamos de vuelta en Firewatch. Antes que nada, pedí los disculpas por el vídeo anterior. Decidí subirlo igualmente, aunque había cortes. Los que viste en el primer capítulo lo habéis notado en la zona del bosque, se cortaba. Esto se te veía porque, no sé por qué, pero el Actimilis, el programa con el que grabo, le dio problemas al grabar este juego a 1080, así que lo estoy grabando a 720, porque si no, da esos cortes. Ahora mismo no tendrías que tener ningún corte en pantalla. Esto de todas maneras, uuuh, el zoom, vale, no he acordado de esto. De todas maneras, si estáis viendo el vídeo, si está online, es que no hay cortes, porque si no, tendré a arreglarlo como sea y no lo subiré. El primer vídeo es que lo he puesto encima. Cuando que lo mando, y están por ahí los fuegos artificiales. Bueno, vamos a seguir por aquí. Será por esta zona, supongo, ¿no? Amarre para la cuerda, correcto. Pues así. Y fumar todo el pedregal. Quizás lo llames Barranco deslisiado. Yo lo llamaría la Vio de Negra, ¿qué te parece jefe de mierda que quiere hacer que me mate? Barranco deslisiado. Sale una marca ahí. Vale, pues vamos a ver. Como he dicho, no tendrías que tener ningún corte. Si tendrías algún corte, pues entonces no veréis el vídeo, así que no vale la pena. Hay que ir para andar rápido, ¿qué dice? Ah, vale, que vale, ok. Ok, 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 ok. Y ya dándole a esto, como un tonto. Pues claro, yo le doy a lo que es pulsar el botón R, esto para correr. Pero claro, si le puede dar a la X, es mucho más cómodo. Vale, a ver. Qué bonito es todo, tío. Yo lo voy a 1080 fotolobres a 720, pero aún así... Oh, bueno, no se habla, perdón. Yo lo voy a 1080 fotolobres a 720, pero aún así se ve súper bonito. Qué bueno este ejemplo, tío. ¿Cómo bajo? Buenas ideas. ¿Con la cuerda? Sí. Vale, os habéis fijado también que las conversaciones ya son más seguidas. No sé por qué, eso sí que lo noté yo jugando. Las conversaciones... Eh... ¿Qué quieres ahora? He subido sí o sí con esos cortes, porque si no, lo que es la historia tan emotiva que hemos visto por primera vez y todo eso, costaría un poco el rollo volver a repetirla, ¿entendéis? Entonces, claro, para no tener que haceros el rollo vosotros, sino tener que hacerme el rollo a mí mismo de repetir la historia, pues he decidido subirla con esos cortes. Pero bueno, como la mitad del capítulo es historia, no creo que pase nada. Ahora, refresquemos la memoria. Hemos unido a esta caja, 306, y hemos pillado la cuerda, la barra no lo hemos pillado porque si no, nos iba a dar una diarrea para el señor mío. Y vamos a buscar a ver las chicas estas que tenían... ¿Cómo era el zoom aquí? Las chicas que tenían los focos artificiales, que están por ahí.